¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Quiero compartir con ustedes estas lecciones, estos cinco aspectos claves sobre cómo hacer un proyecto de investigación. Espero que les resulte de mucha ayuda. Son algunas reflexiones clave que he venido realizando a lo largo de este tiempo, ya pues desarrollando asesorías, siendo jurado de tesis, tanto en pregrado como en posgrado, y creo que les puede ayudar de mucho, sobre todo a muchos estudiantes que por ahí participan conmigo en proyectos de investigación o en cursos de metodología de investigación, y que no les queda del todo claro qué cosa es lo que se tiene que hacer dentro del marco de un proyecto de investigación, si es lo mismo o no a una tesis. Ya les advierto, el spoiler no es lo mismo, ¿de acuerdo? Así es que nada, empecemos, pónganse cómodos, y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, generen su like, dejen su comentario y suscríbanse al canal, porque es gratis y ayuda. Así es que, bien, empecemos con este tema del proyecto de investigación. En principio hay que entender lo siguiente, un proyecto de investigación es la fase de planificación de un proceso en el cual voy a buscar relevar, voy a buscar obtener una información lo más certera posible de un fenómeno que me interesa conocer. Es decir, por ejemplo, no tengo idea los niveles de ansiedad que se pueden estar desarrollando, por ejemplo, en los estudiantes de un determinado colegio, y quiero saberlo porque obviamente esa ansiedad va a perjudicar el desempeño académico, ¿no? Hay bastante información al respecto, pero me gustaría saber qué tan ansiosos pueden estar los estudiantes. Entonces, en principio, lo que yo tengo que hacer es un proyecto, es decir, una serie de pasos que voy a desarrollar, una propuesta, bien, en el cual voy a tener que esquematizar, pues, un análisis de lo que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo, en materia de la ansiedad, por qué es que generalmente es importante entender la ansiedad de los estudiantes, luego voy a tener que proponer, pues, una serie de hipótesis, plantear la metodología de la investigación, el cronograma, los recursos, y básicamente es eso. Mientras que cuando ya presentas una investigación como tal, lo que tienes que orientarte es a entender que esta ya es la ejecución, los resultados del proyecto de investigación anteriormente planteado. No puede haber una buena investigación si al final tu proyecto empezó, digamos, de manera precaria. Un proyecto de investigación te ayuda a tener una secuencia organizada de acciones que vas a seguir para obtener precisamente esa información que buscas que sea certera, que buscas que sea buena, que buscas que realmente sea novedosa. Bien, hasta ahí, en principio, es importante entender esa diferencia. ¿Qué cosa es un proyecto de investigación y qué cosa es una investigación ya realizada, ya ejecutada? Bien, la estructura obviamente cambia, pero cuando hablamos de un proyecto de investigación hablamos de cinco elementos que son clave y que quiero precisamente darles algunas recomendaciones para que no cometan errores que son frecuentes al momento de realizar un proyecto. En principio, la identificación del problema, lo que pueden ver ustedes ahorita mismo en la pantalla. El problema es todo aquel elemento, aquella variable, aquella circunstancia que no permite que un determinado proceso se logre de la manera más efectiva posible. No sé, por ejemplo, el desarrollo neurocognitivo de las criaturas, bien educativo, me veo. Por ejemplo, se ve afectado, ¿por qué? Por la anemia, la pobre nutrición que puede haber en las criaturas. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Obviamente el desarrollo neurocognitivo, pero ¿cuál es el problema? Que hay mucha gente que no se nutre bien, que hay mucha gente que no come lo que debiera y por ende, pues el desarrollo se ve deteriorado, se ve, pues, menoscabado. Entonces, es un problema claro, porque todo el mundo quisiera tener desarrollo cognitivo, digamos, a plenitud, pero siempre se da, no necesariamente. Entonces, a eso vamos. Cuando tú desarrollas un proyecto de investigación, debes tener absoluta claridad sobre cuál es el problema que vas, digamos, a tratar de resolver con tu investigación o, digamos, alrededor de qué problema va a estar, pues, tú, la investigación que vas a realizar más adelante. Por ende, el problema que investigues, el problema en el cual tú te orientes a trabajar, tiene que ser un problema real, un problema relevante, un problema novedoso. Mucha gente se aparece con investigaciones que son, pues, de hace más de 10 años, 15 años y se hace repetitivo y se hace, pues, tedioso, más bien para los jurados, revisar información que la verdad es que básicamente lo que hace es confirmar investigaciones que ya vienen, digamos, descubiertas desde hace mucho. Como decimos, pues, es un poco la gente que se acerca a descubrir la pólvora, ¿no? Y eso no es lo que se quiere. La ciencia siempre está a la vanguardia del desarrollo de conocimiento certero y, por ende, debe ser actualizada, debe ser vigente y, sobre todo, debe ser y responder a una necesidad que exista, pues, en el entorno en el cual nos estemos moviendo. Un tema importante también para identificar el problema y que generalmente, digamos, los estudiantes cometen errores es en la identificación, la determinación, el alcance, la magnitud del problema que tenemos. Casi siempre los estudiantes terminan, pues, desarrollando un problema o identificando un problema, pero no lo describen de manera correcta. Y en ese sentido, ¿qué cosa es importante? Manejar cifras, datos y hechos que te permitan, digamos, dimensionar correctamente el problema, saber a qué te estás enfrentando y sobre eso, bueno, decir, ok, en este contexto me interesa, ¿no es cierto?, saber esta, digamos, esta situación, me interesa conocer un poco más sobre esta variable. Y a eso se le llama pregunta de investigación. Hay un tema que es bien importante. Normalmente veo otro error que se suele cometer, quizás sea un tema de confusión, hay de por medio, en que el problema de investigación lo termina mezclando con la pregunta de investigación. No es lo mismo. Una cosa es tener cáncer y otra cosa es decir, ¿tienes cáncer? Son dos cosas completamente diferentes. ¿Tienes un trastorno de la alimentación? Ah, ¿tienes un trastorno de la alimentación? Son dos escenarios distintos, ¿no es así? Entonces el problema es aquel, nuevamente, elemento, circunstancia que no permite el natural desarrollo de un objetivo que puedas tener, ¿no? Es como una piedra en el zapato. Mientras la pregunta de investigación se trata de, en ese contexto problemático, ¿qué es lo que te interesa conocer? ¿Qué cosa es lo que tú quieres relevar? ¿Qué cosa es lo que tú quieres enterarte de forma objetiva, de forma certera, de forma neutral sobre, digamos, esa realidad donde está inserto el problema? Así que no confundamos, no confundamos problema de investigación con pregunta de investigación. Y a su vez, no dejemos de colocar cifras, datos y hechos que nos permitan dimensionar el problema de investigación, porque si no, de otra manera, pues puede ser un problema para uno, pero no necesariamente para la mayoría. Y, de hecho, ponerle número le da, digamos, bastante más solidez al planteamiento de, pues, tu problema de investigación. Así que, para que lo tengas en cuenta, en tanto el problema y la pregunta de investigación, esas son mis recomendaciones. Segundo punto, la justificación y los objetivos. Allí vamos a entrar en lo siguiente. Normalmente, cuando uno habla de la justificación de una investigación, habla sobre por qué es importante realizar esta investigación en concreto. ¿Bien? Y según los manuales de método de investigación, se habla de que existen, pues, una justificación teórica, práctica, metodológica y por ahí alguna más. Pero, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error? Pero, independientemente de que uno pueda conocer las diferencias entre lo teórico, lo práctico y lo metodológico, es que hay muchos estudiantes que, no sé si de manera desinformada o quizás los confunden, pensando de que una investigación debe tener todas las justificaciones, la teórica, la práctica y la metodológica. No es así. No es así. ¿De qué va a depender la justificación de una determinada investigación? Va a depender exclusivamente del problema y de la pregunta de investigación que tú quieras resolver. Específicamente, ¿qué cosa es lo que quieres aportar? O, ¿a qué va a ayudar? O, ¿qué vas a proteger? ¿Es un tema teórico? ¿Es un tema práctico? ¿O es un tema metodológico? Pero no necesariamente son los tres. A veces se siente forzado, se siente artificial, que las personas digan, ok, voy a colocarle los tres tipos de justificación y al final realmente no es que ayude mucho. Bien, más bien genera confusión o, digamos, un texto un tanto, digamos, eso, forzado, ¿no? Hay que saber realmente si uno lo que está buscando con la investigación es sumar conocimiento, agregar información, agregar data que te permita tomar decisiones, o más bien si lo que estás buscando a través de las justificaciones es conocer un poco más sobre un determinado evento para evitar que precisamente el ser humano siga tomando decisiones en las cuales lo lleve, pues, a un mal punto, ¿no? A la hora de la hora, lo que te va a brindar una investigación en concreto es información en lo posible certera. Así es que ya ve tú cómo lo haces, pero sí es importante que sepas cuál es tu objetivo, cuál es la estrategia que persigues, cuál es el fin de tu investigación. En cuanto a los objetivos generales y específicos, bueno, el objetivo general es qué cosa es lo que buscas lograr concretamente con la investigación, mientras que los objetivos específicos, aquí hay error, normalmente los objetivos específicos son la serie de, digamos, pequeños logros que tienes que obtener para conseguir el objetivo general de manera progresiva. Hay estudiantes que redactan una cosa dentro de los objetivos generales y como objetivos específicos terminan colocando información random, información X, pero que no tiene que ver con la consecución del objetivo general. Y obviamente, nuevamente, error, ¿no? Cuando uno lee, cuando uno ve que un estudiante termina sustentando, uno no encuentra coherencia entre el objetivo general y el objetivo específico. Así es que hay que tener mucho cuidado con ello porque existe una diferencia clara, ¿no? Entre el objetivo general y los objetivos específicos, pero no son objetivos íntegramente distintos o disociados. Más bien, están íntimamente vinculados para el logro del objetivo de la investigación en general. Así es que ahí te dan mis recomendaciones en relación a este punto de la justificación y los objetivos. Ahora, en tercer lugar, viene el marco teórico. Bien, algunas universidades pueden plantear una estructura distinta, pero por lo general esta se mantiene. Bien, el marco teórico, digamos, es la etapa de tu proyecto de investigación en la cual tú te tienes que enterar realmente de principio a fin sobre todo lo que se ha venido desarrollando en materia, en principio, del problema que te interesa trabajar. Y relacionado al problema que te interesa trabajar, entender claramente qué tipo de variables están relacionadas con la permanencia, de ese problema, con la permanencia de ese vacío de la investigación. Entonces tienes que encontrar, por ejemplo, si quieres hablar sobre la personalidad de las personas que delinquen, ¿no? De las personas que están, digamos, bajo arresto, en una prisión, etcétera, etcétera. Entonces uno lo que tendría que hacer, obviamente, es identificar qué cosas se ha investigado al respecto. Han habido investigaciones previas, ¿se ha analizado acaso de una manera muy particular la personalidad de las personas que por algo de motivos han cometido algún delito y están purgando alguna condena? Entonces el marco teórico es ese momento dentro del proyecto de investigación donde lo que tú tienes que hacer es, obviamente, analizar todo lo que se ha hecho, revisar los antecedentes, entender las diferencias que pueden existir entre las distintas variables que están, digamos, insertas dentro de la investigación que vas a realizar, definirlas apropiadamente, tanto de manera conceptual como operativa, algunos indicadores que te permitan reconocer los fenómenos que vas a investigar. Es decir, en esta parte, que es una parte importantísima, bien, tú te vuelves, digamos, una persona que conozca realmente el tema. El punto es que elijas, elijas entre los múltiples modelos que pueden existir para el abordaje de una determinada variable que te interesa investigar y que tú sepas decir, ok, yo he elegido este modelo por esta razón, esta razón, esta razón, que tengas sustento para elegir, digamos, el marco, digamos, conceptual, procedimental con el cual vas a trabajar. Pasa muchas veces que los estudiantes, por ejemplo, eligen el marco teórico de un determinado modelo en referencia porque ese modelo en referencia tiene un instrumento que te parece muy bueno, muy a la mano, entonces, como te resulta conveniente, eliges dicho modelo, pero no eres consciente de todo lo que se ha avanzado, de todo, digamos, lo macro del análisis que ha podido haber sobre esa variable. Entonces, cuando el jurado te dice, ¿y por qué has elegido este instrumento? ¿Y por qué no has elegido este otro? Muchos estudiantes se quedan en blanco, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no se han, digamos, tomado el tiempo debido para poder investigar de manera más prolija las variables, digamos, los avances que han podido realizarse hasta el momento sobre ese tema que te interesa investigar. Entonces, una investigación sin realmente no haber investigado, pues, se cae un poco de madura, ¿no? Se cae un poco de madura. Ahora, en ese contexto, ahí estamos, movemos un poco la camarita, bien, hay que revisar antecedentes internacionales, nacionales y locales. ¿Por qué, profe? Porque, de hecho, eso es lo que le brinda sustento a tu investigación. O sea, ¿qué cosa es lo que se ha hecho antes, no? A nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local en relación a la variable que te interesa medir. Ojo, no se trata de colocar, pues, investigaciones random o, por ejemplo, puras tesis. No, tienes que utilizar información que sea realmente de fuentes confiables, de fuentes veraces. Entonces, profe, ¿pero por qué se la agarra con la gente que ha hecho investigaciones? Esto siempre lo digo en mis clases, pero lo repito por aquí. Uno tiene que entender de que un proceso de investigación es algo que tiene que hacerse de manera muy rigurosa, ¿de acuerdo? Y mientras, como todo lo riguroso, requiere de práctica. Un investigador experimentado es una persona que se dedica precisamente a investigar como, digamos, como actividad principal de vida laboral. Y otra cosa, obviamente, pues, esa persona va desarrollando habilidades en el tiempo y le da muy bien y va desarrollando artículos. Y esos artículos son verificados por muchos jueces que le ayudan un poco a perfeccionar el artículo y que sea, pues, un artículo contundente, en un artículo sólido. Pero hay una gran diferencia, pues, entre esa persona, ¿no?, que tiene experiencia manejando temas de investigación y una persona que puede estar aprendiendo a hacer una investigación dentro de un entorno universitario. Evidentemente, hay una diferencia abismal entre aquel que recién está aprendiendo, recién se está familiarizando, y otra cosa muy distinta de aquel que realmente tiene un montón de tiempo de experiencia, de práctica, sabe cómo redactar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se priorizan los papers? Porque los papers son hechos por personas y por, digamos, procesos de validación de que la información sea correcta, mucho más rigurosos. Y como la ciencia utiliza información y su propósito es desarrollar información que sea objetiva, que sea certera, entonces, en pocas palabras, lo que tienes que hacer es apoyarte en investigaciones de alta rigurosidad, de alta calidad, para que tu investigación sea mucho más sólida, más contundente a la hora de la hora, ¿no? Luego de que has hecho este análisis, recién ahí puedes hablar de las hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis, profe? Bueno, son las presunciones que tú tienes sobre cómo finalmente se da, cómo se manifiesta o si existe relación o no entre una variable y otra, ¿de acuerdo? Cómo se manifiesta la realidad en otras palabras. Y eso, las hipótesis, precisamente, no las puedes sacar, pues, de tu pura intuición, porque tú crees, tú juras de que las cosas se van a dar de una determinada manera y no siempre pasa así. Por eso es que tú tienes que apoyarte para la relación de tus hipótesis en aquello que ha estado previamente verificado en otros entornos y sobre eso, sobre eso, tú ya te puedes animar a pensar, bueno, si ha ocurrido en una población similar a la que yo voy a investigar, probablemente aquí también se repita, ¿no? Eso es lo que diría un poco la evidencia, ¿no? Si ha sucedido allá y aquí se parece mucho, entonces probablemente también pueda suceder. Entonces, ahí es donde tienes la clave de la redacción de las hipótesis, de saber qué cosa es lo que ha pasado antes y si hay cierto nivel de afinidad, de coincidencia entre las poblaciones que vas a investigar, probablemente, pues, lo que te dicte tu criterio de investigador es que si ha sucedido allá, también puede suceder acá. Pero hay que comprobarlo, hay que comprobarlo. Muchas veces la gente de frente comienza a afirmar de que las cosas se van a dar de una determinada manera, pero, bueno, la realidad termina sorprendiéndonos. Bien, por otro lado, en cuanto al método, el método estamos hablando, ya pasamos al marco teórico, ahora pasamos al método, y en el método, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Bueno, ya tienes claro cuál es tu hipótesis, y lo que vas a... ya tienes claro cuál es tu objetivo, cuál es tu problema, ya lo manejas. La pregunta es, profe, ¿para qué hacemos método? Bueno, el método es lo que nos va a permitir precisamente llegar a esa información objetiva, a esa información certera que estamos apelando, que estamos buscando, ¿no? Entonces, para eso tendrás que identificar cuál es el tipo, cuál es el diseño de la investigación, cuál es el enfoque, si vas a ser cuantitativo, cualitativo, si vas a ser mixto, si vas a ser experimental, si vas a ser no experimental, etcétera, etcétera. ¿Con qué población vas a trabajar? ¿Cuál es la muestra representativa? Porque he visto mucha gente que se acerca a, digamos, a las sustentaciones o las asesorías y no tiene idea por qué ha tomado una muestra de 40 o 30 personas, si es que la población de la empresa, por ejemplo, supera los 500, las mil personas. Entonces, ¿cómo ese fragmento tan reducido de gente puede representar a la inmensa mayoría? Entonces, por eso es que es importante identificar claramente, digamos, cómo he determinado la muestra de mi estudio o cómo lo voy a determinar por último, ¿no? Entonces, debe haber conocimiento en estadística, debe de haber conocimiento en psicometría para poder responder a estas preguntas. La confiabilidad y la validez de los instrumentos, como todo en este caso depende muchísimo de la información certera que manejemos, entonces, si tú vas a hacer un esfuerzo por evaluar la realidad, tienes que contar, pues, con buenos instrumentos, con instrumentos de calidad y dos criterios o dos indicadores de que el instrumento es bueno, es sólido, te va a ayudar, es la confiabilidad y la validez de dichos instrumentos. La confiabilidad tiene que ver con la capacidad de un instrumento de generar los mismos resultados a partir de mediciones reiterativas o en ciencias sociales, al menos que los resultados sean bastante afines. Y, por otro lado, la validez de un instrumento implica de que cada reactivo mida lo que dice medir, es decir, que si vas a evaluar la personalidad, tus reactivos sean de personalidad, no sean de inteligencia. Eso, aunque no lo crean, es un caso de la vida real. Bien, y bueno, también anticipar cuáles son las métricas que vas a manejar, los indicadores a considerar para lanzar tus resultados, ¿no? O sea, ¿qué vas a colocar? La media, la mediana, la moda, la división estándar, el alfa de Cronbach, no sé, pues, ¿no? ¿Qué análisis vas a hacer? Vas a hacer análisis factorial. O sea, depende mucho, digamos, de lo que proyectas en función a la naturaleza de tus instrumentos. Así que, mucho cuidado con ello. Finalmente, el consentimiento informado. Esto es algo que casi siempre los estudiantes, por obvias circunstancias, no lo toman tan en cuenta, o no lo toman con la seriedad del caso, pero sí les digo que cuando uno quiere acercarse a presentar, por ejemplo, la investigación, para un artículo de investigación, para un artículo en general de carácter científico, bien, el consentimiento informado declara la ética que tiene el estudiante. Entonces, en bocas palabras, el consentimiento informado es la autorización, ¿no? El permiso para poder, obviamente, participar dentro de la investigación, dar fe de que sus resultados efectivamente son sus resultados. Pero casi siempre la gente se olvida de hacer firmar el consentimiento informado. Y es tan simple, por ejemplo, como en un Google Forms, coloques la información del consentimiento para que la persona pueda dar clic a acepto y, según eso, continúe con la evaluación. Pero no tenerlo en cuenta sí puede ser altamente perjudicial, porque hay gente a la que incluso le han quitado la capacidad de sustentar porque sencillamente nunca presentó el consentimiento informado de la gente. Y como la universidad se lo toma muy en serio, le dijeron, ahí nomás, muchas gracias. Antes de que sea información falseada, prefiero que te demores un poquito más y me traigas la firma de los estudiantes. Entonces, no hay forma de engañar realmente a un profe que conoce el tema. Y en cuanto a la viabilidad, que es, digamos, la parte final del proyecto de investigación, tienes que estimar cuál es el cronograma y qué recursos vas a necesitar. No sé, pues, lo que sea necesario para realizar la investigación. Imagínense que fueran a vender ustedes la investigación que van a realizar, lo van a ofrecer al mercado para ver quién te puede subvencionar. Ya, eso en gran medida se ve, se visualiza aquí en la viabilidad. Hay que hacer un análisis más financiero de la investigación para ver si va a tener el resultado que uno quisiera o no. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Esas son algunas recomendaciones que me permito acercarles. Creo que son importantes que las repasen, que las revisen. Y sobre eso, que hagan una excelente, digamos, propuesta de investigación, que lo viabilicen para que así, pues, mañana más tarde, que tengan que sustentar sus, digamos, sus investigaciones, no haya ninguna novedad. Prepárense. Esta no pretende o no ha pretendido ser una, digamos, un video definitivo sobre este tema. Si tienen interés que les explique algo en particular, me avisan, lo escriben a través de los comentarios. Yo generalmente leo los comentarios que están en YouTube. Así es que, nada. Para mí ha sido un gusto. Cuídense bastante. Ya nos estamos viendo la próxima oportunidad. Dejen ahí sus comentarios en la cajita. Y sobre todo, estudien, repasen la bibliografía que tenemos vigente. Bien, un abrazo grande. Cuídense mucho. Chao.